Desde que te conozco Ya no sé si llorar Un rey de alegría Ha nacido de nuevo Una nueva esperanza De vivir la vida Mis amigos preguntan ¿Qué es lo que me ha pasado? Y yo no puedo ocultarlo Porque esto que siento Muy dentro de mi pecho Nunca podré negarlo No tenía la paz Antes de reconocerte Porque estaba perdido Yo buscaba la muerte Para no sufrir Esta vida de martirio Pero por fin llegó Jesús a mi corazón Me dio nuevas fuerzas Una nueva esperanza Y un nuevo corazón No tenía la paz No tenía la paz Antes de reconocerte Porque estaba perdido Yo buscaba la paz Yo buscaba la muerte Para no sufrir Esta vida de martirio Pero por fin llegó Pero por fin llegó Jesús a mi corazón Me dio nuevas fuerzas Me dio nuevas fuerzas Una nueva esperanza Y un nuevo corazón